vamos a preparar lo que es este formulario para poder guardar lo que es el préstamo entonces vamos a ir a la vista reservation-new-view.php y vamos a ubicar lo que es el formulario que sería este que tenemos acá vamos a copiar lo que son los metadatos de este formulario por ejemplo vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá vamos a modificar lo que son algunos parámetros por ejemplo la clase está bien sería formulario ajax para poder enviar los datos vía ajax la ruta donde vamos a enviar los datos también está bien sería el archivo préstamo ajax.php el método va a ser post y aquí lo vamos a cambiar en data form vamos a colocarle save o sea guardar en inglés porque este es el nombre o la palabra clave que utilizamos para los formularios de guardar y el autocomplete lo dejamos en off y hasta ahorita pues no se ve ningún cambio acá en la parte gráfica una parte de la vista entonces la hora y la fecha de lo que es el préstamo por defecto está vacía para que el usuario pues pueda dar clic en el icono del calendario y seleccionar por ejemplo la fecha o la hora acá pero nosotros podemos llenar automáticamente lo que es la fecha de de inicio del préstamo y la hora también para que sea más fácil entonces vamos a ubicar lo que es el input primero el de la fecha que sería el que tenemos acá vamos a darle un espacio aquí y agregamos el atributo value o value le decimos que es igual y en comillas doble vamos a pasar lo que es el valor entonces aquí vamos a utilizar lo que es php vamos a abrir código php lo vamos a cerrar y adentro de acá vamos a utilizar lo que es echo para mostrar pantalla y lo que vamos a hacer es utilizar la función date colocamos date abrimos cerramos paréntesis finalizamos con punto y coma aquí vamos a colocar la hora pero en formato inglés porque aquí se utiliza lo que es la la fecha estadounidense o los formularios pues de tipo date utiliza en el formato estadounidense entonces para colocar el año colocamos y mayúscula colocamos un guión luego para el mes colocamos una m minúscula guión y por último el día se utiliza una de minúscula si guardamos estos cambios y recargamos la página o la vista vamos a ver pues que ahora si automáticamente nos llena lo que es la fecha de inicio del préstamo si recargamos nuevamente vamos a ver que la mantiene acá lo mismo vamos a hacer con la hora de inicio del préstamo entonces vamos a copiar todo este atributo value vamos a ubicar lo que es el input que sería este que tenemos acá de la hora de inicio vamos a dar un espacio aquí y lo pegamos entonces aquí la hora se va a formatear de la siguiente forma vamos a colocar lo que es la hora con h mayúscula luego dos puntos y una y para colocar los minutos si guardamos lo que acabamos de hacer y recargamos acá vamos a ver que ya me carga lo que es la hora actual en este caso pues son las 11 con 37 pm cuando estoy grabando lo que es este vídeo y de esta forma pues automáticamente el sistema va a colocar la fecha actual y la hora actual y si el usuario pues quiere modificarla pues daría clic acá y también puede modificarla la fecha de entrega y la hora pues ésta la dejamos así vacías para que el usuario pueda llenarlas pero las de inicio pues que queden automáticamente con la del sistema vamos a modificar otros parámetros acá de este formulario y acá donde tenemos lo que es el el select este que se muestra en pantalla vemos que hay una opción que es la por defecto lo que vamos a hacer aquí es eliminar este atributo disable porque si lo dejamos así y seleccionamos o no seleccionamos ningún valor de estos que tenemos acá nos va a generar un error porque este name o esta variable post no va a existir al momento de enviarlo por eso eliminamos lo que es el atributo disable más abajo acá vemos que en algunas partes como por ejemplo esta de acá se utiliza lo que es el símbolo de dólar acá lo vemos que también lo tenemos en estas dos partes se utiliza lo que es el símbolo de dólar lo que vamos a hacer es colocarlo desde la constante que estamos utilizando que ahora tenemos en app.php que sería la constante moneda vamos a copiarla y aquí vamos a eliminar lo que es el símbolo de dólar lo que es el símbolo de dólar vamos a abrir código php y lo vamos a hacer acá dentro de acá el código php lo que hacemos es utilizar echo e imprimir lo que es el símbolo de la moneda copiamos aquí y reemplazamos acá el símbolo por la constante para que de esta forma pues ya nos muestre lo que es el símbolo que estamos utilizando en la constante moneda como ven pues aquí aparece y acá también si nos fijamos pues en este formulario con este input solamente es es para leerlo es decir tiene el atributo red only es decir que solamente es de lectura que es este que aparece acá es decir no se puede modificar como ven por defecto tiene lo que es el valor de 100 como lo tenemos acá y este atributo pues este valor no se puede modificar si opresión nuevos números pues no funciona lo que tenemos que hacer acá en este input es colocar el total que vamos a pagar por el préstamo que sería esta cantidad que aparece acá arriba vamos a buscar esa parte y vamos a llevarla hasta ahí porque recordemos pues que esto lo almacenamos en una variable llamada préstamo total una variable de sesión que habíamos creado si vemos pues aquí la estamos utilizando lo que vamos a hacer es copiar este el valor que tiene este td que sería todo este código php donde utilizamos lo que es la variable de sesión préstamo total pero formateada con la función numberg y un bajo forma el símbolo de moneda pues no lo lleva pero esto se lo vamos a eliminar cuando lo peguemos luego va a llevar dos decimales el símbolo para dividir los decimales va a ser el punto y el de millar no va a tener entonces vamos a copiarlo y lo vamos a llevar donde tenemos lo que es el input de total apagar que sería este que tenemos acá entonces vamos a eliminar el valor que tiene el value y vamos a pegar lo que acabamos de copiar esta parte nos lleva el símbolo de moneda quitamos la constante moneda y el punto y acá pues lo que vamos a hacer sería guardar de esta forma pues el value o el valor de este input va a ser el total que hemos calculado en la variable de sesión préstamo total si nosotros regresamos a la vista recargamos vamos a ver que tenemos 385 acá como ejemplo y acá también lo tenemos ese mismo valor entonces en la parte de arriba en esta tabla calculamos el total apagar y lo almacenamos en una variable de sesión y esa misma variable de sesión utilizamos para colocar el input acá en total apagar y acá pues sería el total depositado y observaciones sobre el préstamo de esta forma pues ya tenemos preparado lo que es este formulario para poder enviarlo pero pues en el próximo vídeo vamos a trabajar en la parte de los modelos para poder ir creando ya los modelos que van a almacenar los datos en nuestra base de datos ya lo que es este formulario del escal Basework